Reportan otra explosión en el volcán Bobocatépetl, según se muestra en las cámaras de webcams de México. Esta habría sucedido el día 24, o sea, ayer en la noche, a las 22 con 36 minutos. Se presenta espuma en las playas de algunas zonas de California. Esto podría ser debido a, aparte del medio ambiente y de cómo está el clima, contaminantes en la zona. Se está investigando. Impresionante avalancha que se ve, pues bastante, bastante lejos, bastante lejos, pero en algún punto, bueno, pues se empieza a acercar. A pesar de que hay diferentes zonas donde podría detenerse, pues esta no para, sigue avanzando. Y en efecto, pues llega un punto en que llega hasta los camarógrafos. Impresionante. No les ha pasado nada porque llegó ya mucho más suave la avalancha, pero sí que le sacó un susto. Esto es en Los Ángeles, un exceso de caída de agua debido a las nevadas, debido a las lluvias que ha habido, agua, nieve, nevadas, etcétera, en esa zona del sur de California. Él es el ex comandante ruso Igor Gyrgin. Ahora mismo es un bloguero analítico, hace comentarios sobre lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania y de las pocas voces dentro de Rusia que se atreve también a hacer críticas a la estrategia que ha seguido Vladimir Putin. También fue oficial del FSB y desempeñó un papel importante en la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra del Donbass. O sea, vamos que conoce el tema, conoce la zona, ha estado en el conflicto desde el 2014, aunque ya ahora mismo es un ex comandante. Primero que nada asegura que si China no le presta suficiente dinero y armas, la guerra se va a acabar en unos cuantos meses. Entonces, máximo los seis primeros seis meses del año no podrá seguir la guerra simplemente porque no hay dinero y no hay municiones. Así lo ha dicho. China tendrá que entrar con armas, municiones, proyectiles, propulsores de artillería, entre otras cosas. Dice sin esta cooperación, sin la cooperación china no será posible luchar todo el tiempo que se quiere. Simplemente podríamos encontrarnos básicamente descalzos, o sea, sin nada en todos los sentidos contra el enemigo, dice, a mediados o máximo a finales del 2023. Gierkin, este ex comandante ruso, asegura que se perdieron 450 vehículos blindados solamente cerca de Izium en los últimos días, comparable con las pérdidas que tuvieron en la batalla de Kursk con Alemania ya en la Segunda Guerra Mundial. Incluso le llamó cretino a Gerasimov, que es el jefe del conflicto de los rusos en Ucrania, el que hace poquito lo puso Vladimir Putin como jefe de campaña dirigiendo la guerra de Ucrania. Pues bueno, lo llamó cretino porque dice que está quemando todos hasta, vamos, como las armas tienen la orden ahora, de que si tienen que abandonar un sitio, lo tienen que quemar, tienen que quemar todas las armas para que no las tomen los ucranianos, pues dice que ahora se la pasan, queme y queme y queme, este, armas y vehículos blindados y de todo tipo. E incluso fue más allá, aseguró que Vladimir Putin tiene, dice, la increíble habilidad esquizofrénica para iniciar cualquier negocio, pero no para terminarlo, o sea, inicia es algo muy espectacular, pero no se tiene la capacidad de lograrse, de llevarse a cabo, de terminarse. Evidentemente, pues Vladimir Putin ha reaccionado y ha dicho que lamenta las actividades del G20 que siguen siendo desestabilizados por Occidente, dice, y utiliza una forma antirrusa y puramente de confrontación. Dicen nuestros oponentes, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y el G7, siguen con sus intentos paranoicos para aislar a Rusia y responsabilizarla de los problemas provocados en el ámbito de seguridad internacional y económica global, asegura. Y le pide a Occidente abandonar el rumbo destructivo, dice, lo antes posible de asumir las realidades objetivas en el mundo multipolar. Bueno, pues esto dicho después de estar en plena guerra con Ucrania. Mientras tanto, Emmanuel Macron anuncia una visita a China para aumentar la presión hacia el tema Rusia-Ucrania en ese país. Emmanuel Macron visitará el próximo abril en un intento de convencer a China de que presione a Vladimir Putin para que ponga ya fin al conflicto. El anuncio del presidente francés el sábado se produjo un día después de que China llamara a las conversaciones de paz con los famosos 12 puntos que han sido vistos con desconfianza, pero no todos. Polonia le gustaron varios puntos y yo creo que pues pudiera haber una posibilidad. Macron pues creo que también y pues estará visitando próximamente a China. Habrá que estar observando muy bien esa visita. En otros asuntos, él es Ferdinand Marcos, un dictador, el dictador de Filipinas, el cual después de una revolución pudieron tumbarlo. Y él es el hijo, él es Ferdinand Marcos Jr., que actualmente está en el poder. Y ahora mismo pues toca la celebración del aniversario de la revolución contra el dictador Ferdinand Marcos, o sea, su propio padre. Filipinas está celebrando el día de hoy el 37º aniversario de la revolución de la propia caída de la dictadura de Ferdinand Marcos. Paradójicamente, pues ahora su hijo, Ferdinand Marcos Jr., está en el poder como presidente elegido democráticamente. La familia del dirigente político ha dicho que ha tendido una mano de reconciliación a quienes tienen distintas opiniones políticas tras criticar la revolución por ser polarizada y por dividir al pueblo. Cuando echamos la vista atrás a este momento clave de la historia de nuestro país, nos recuerda que a pesar de la naturaleza polarizada y dividida de nuestra política, es posible la paz, la unidad y la reconciliación, habría dicho. Esta es la mega prisión creada en El Salvador para trasladar a los que llama Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, terroristas. Estos pues pandilleros que han sido llevados a las celdas en el centro de confinamiento del terrorismo, así es como le llaman. Según se sabe, han trasladado a dos mil reclusos el día de ayer. Estos estarán viviendo ahí en esta mega prisión en la que tiene capacidad para 40 mil presos. El gobierno de El Salvador ha trasladado a estos miles de presuntos pandilleros a esta mega prisión recién abierta, dice el paso más reciente de una controvertida campaña contra el crimen que bueno, pues ha generado evidentemente un cambio importante en su país, un país que estaba controlado por estos grupos y que pues a pesar de que sí, ha sido muy criticado por diferentes organizaciones dentro de El Salvador. Claramente ha sido muy popular la medida, ya que pues ha hecho que el país pueda tener una vida tranquila, que no tengan que preocuparse pues por la inseguridad o por lo menos no al grado que estaba anteriormente. Aún así, las controversias no se terminan y Bukele pidió a sus aliados en el Congreso de El Salvador aprobar un estado de excepción que se dio el año pasado y que pues esto se ha extendido en varias ocasiones por momentos en los que han encontrado diversos personas que están todavía escondiéndose por ser o haber sido parte de estos grupos. 64 mil sospechosos se han arrestado en diferentes redadas que se han hecho en todo este tiempo. Aseguran que continuarán con esta campaña anti pandillas debido a los resultados en la seguridad de ese país. Los cobros de piso, los cobros, todo eso se ha ido terminando, ha ido desapareciendo y esto pues bueno, evidentemente tiene contenta a muchísima gente, a la población en general. Ese es un tema que ha sido muy popular, como les digo, en ese país. Un hito importante se ha logrado por parte de Google en el tema de la computación cuántica. Ahí al fondo se encuentra Sundar Pichai, el CEO de Google y es que aseguran los científicos de esa compañía que han superado un hito importante en la búsqueda de desarrollo de computación cuántica que sea efectivo, que tenga un fin práctico. El punto es que lo cuántico todavía tiene tanto descontrol que marcaba una tasa de errores muy alta y esto era un obstáculo para poder desarrollar algo que de verdad pueda servir. O sea, lo cuántico es increíble, pero si no tienes un cierto control, es casi imposible que te sirva de algo. Por eso dicen que esta tecnología sigue siendo en gran medida teórica, con muchos problemas que tienen una alta tasa de errores. Pero en esta nueva investigación en la que publican en la revista científica Nature, el laboratorio de Google Quantum ha descrito un sistema que puede disminuir significativamente la tasa de errores. Esto podría poner a la delantera a Google en este tema, incluso más adelante que IBM, que también está desarrollando procesadores cuánticos con superconductores. Aún así aseguran que hay más pasos por venir para lograr el sueño de una computadora cuántica utilizable. Allá en el 2019 aquí les comentamos de lo que llamaron un hito que se había logrado en aquel momento cuando aseguraron que una máquina llamada Skymore habría hecho en 200 segundos una serie de cálculos que una supercomputadora hubiera tardado 10 mil años en procesar. Esta computadora cuántica tardó solamente 200 segundos, o sea, realmente muy arriba de las supercomputadoras, pero exageradamente superiores, pero con una tasa de errores todavía alta. Entonces, pues aparentemente esto se está logrando disminuir el problema de los errores. Obviamente explicado así en resumidas cuentas y de manera lo más simple que se pueda, porque evidentemente, pues si es todavía un tema un poco alejado en el que las explicaciones que dan son todavía algo vagas y no tan específicas o tan explicadas como uno esperaría. Pero lo interesante es que lo que llaman la magia cuántica, por así llamarlo entrecomillado, obviamente es o se logrará en el momento en que la tasa de errores se disminuye. Dice, pero si todos los componentes de su sistema tienen tasas de error lo suficientemente bajas, entonces la magia de la corrección de errores cuánticos se activa. Bueno, pues vamos a otra información. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.